Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en El Director. Yo soy Arnau Nogués, tu analista de confianza, y hoy toca una de estas series semanales. Ya sabéis que hay podcast de lunes a viernes, y el viernes hacemos una excepción y hacemos un consultorio en el cual, insisto, podéis participar de forma gratuita, simplemente me tendréis que seguir en Instagram arroba arnau barra baja invertir bolsa, y por ahí los jueves por la tarde subo una historia para que podáis poner vuestra pregunta y así salir en el podcast de hoy, en el consultorio, no valga la redundancia. Quiero disculparme antes de empezar con este, porque tengo la voz un poco mal, de hecho vais a ver que carraspeo, y es que ayer, bueno, llevo una hora de sueño encima, pero bueno, eso sin más, la verdad es que a veces no duermo nada y produzco bien, o sea, ese es el problema. El problema es que ayer salimos a, bueno, pues es mi cumpleaños en la semana que viene, cae en martes, y por tema de trabajo no lo voy a celebrar en martes, así que ayer simplemente salimos a tomar algo, y se me resiente un poco la garganta que estuve gritando un poquito más de la cuenta, así que lo siento mucho si le molesta a alguien mi voz, pero no os voy a dejar sin podcast. Así que dicho esto, y dicho que, insisto, podéis seguirme en Instagram para participar en este tipo de formatos, tenéis el link en la cajita de más información del podcast, vamos ya con las preguntas sin más dilación. Primera pregunta, ¿cómo ves el desplome de hoy en AT&T y en general? Bueno, pues en AT&T la verdad es que no la tengo mirada, para mí es una empresa de esas que no me gusta, ya que empresa madura, no tiene crecimiento, al menos para mí no me gusta, ostras, ha caído un 10% resultados, ¿no? Efectivamente, nada, nada, pinta mal, AT&T pinta mal, ayer perdió, de hecho con la caída esta de ayer, perdió la media de 200 sesiones en el diario, nada, mucho volumen de caída, yo me olvidaría de AT&T, al menos de momento. Y la caída en el mercado general ayer fue debido también a los resultados de Tesla y al descuento, ¿no? De, joder, si le ha ido mal a Tesla, el mercado dijo, ostras, pues seguramente le vaya mal a muchas otras empresas y por eso el mercado ayer se arrastró bastante al terreno rojo, vamos a decirlo así. Entonces, por contestar a tu pregunta sobre AT&T, la verdad, no me llama la atención, ni por crecimientos, ni por técnico y el mercado en general, pues eso. Vamos con la siguiente, vamos con la siguiente pregunta ¿Algún consejo para calmar la ansiedad de la primera inversión? Bueno, yo realmente ansiedad nunca he tenido a la hora de ni mi primera inversión ni mi segunda inversión ni tal, lo que sí que he tenido es como una sensación de urgencia en ocasiones, ¿no? Imagínate que sobre todo en tus primeros pasos en bolsa compras una empresa y de repente le ganas ya un 2% y como que te entra una ansiedad de querer vender ya cuando quizás te estás perdiendo una revalorización potencial mayor. O al revés, compras una empresa, tienes el stop a un menos 5%, pero es que está en un menos 2% y dices, ostras, es que pierdo y quiero vender. Lo que tienes que controlar muy bien es, perdón, lo que tienes que aprender a hacer muy bien es actuar a pesar de tus emociones. Al final, la ansiedad, los pensamientos negativos, lo que sea, no se va a ir, por mucho que le digas a tu cerebro no pienses en esto, esto no funciona así, simplemente tienes que aprender a actuar a pesar de. Esto es muy clave, tanto en bolsa como en la vida en general, así que desde luego que es un buen consejo sobre todo para aquellos que quizás emocionalmente os cueste más o seáis más volátiles en ese sentido. Vamos con la siguiente preguntita, BMW pinta muy bien, informes positivos y acaba de caer sospechosamente. Pues la verdad es que no tengo mirada a BMW, la voy a apuntar para echarme un vistazo porque si dices que informes positivos igual me interesa, imagino que no está en el mercado americano, así que ahora mismo en Weevil no la voy a poder buscar, pero la caída de BMW de ayer claramente está ligada a la caída de Tesla, igual que a todo el sector del automovilismo. Al final, si una empresa tan grande, de hecho es la más grande de coches, como es Tesla, cae un 10% en un día, es muy difícil que el resto de acciones del sector no caigan un poquito tan bien. Entonces, si realmente tienes analizada la empresa y está arrojando sólidos y buenos resultados positivos y ha caído simplemente por, digamos, sí, por arrastre, por efecto arrastre, ¿no?, de lo de Tesla, quizás sí que puedes tener ahí una oportunidad en un corto plazo, esperando a que recupere. Pero yo es que, personalmente, insisto, es que me gusta buscar empresas de crecimiento y no estoy seguro de que BMW lo sea actualmente. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Una caída de un 10% como la de hoy arrastra al Nasdaq? Imagino que de Tesla. Pues sí, sí que arrastra al Nasdaq, arrastra a la bolsa por dos factores principales. Entonces, cuando tenemos una empresa muy grande como Tesla, como puede ser Apple, Microsoft, Amazon y presenta malos resultados o cae mucho un día, el mercado, normalmente, en general, se pone, se tiñe de rojo. ¿Por qué? En primer lugar, porque son índices ponderados. ¿Esto qué significa? Significa que una empresa como Tesla pondera más en el índice que una empresa pequeñita. Entonces, si una empresa grande pierde mucha capitalización en un día, como pondera más, el índice cae más que si cayese una empresa más pequeña. ¿Me explico? Y luego, el segundo factor que hay es el factor miedo, factor arrastre, ¿no? Al final, que una empresa grande caiga un 10%, ostras, quieras que no, infunda algo de miedo. Y el mercado está, o sea, una de las dinámicas más frecuentes del mercado es el miedo. Entonces, es por eso que cuando vemos una caída fuerte en una empresa grande, es muy probable ver caídas generales, bueno, pues, debidas al miedo, vamos a decirlo así. Sí, que eso también, dicho sea de paso, puede generar oportunidades. Así que, nunca nada es ni bueno ni malo. Esto ya lo sabéis. Siguiente pregunta, esta es muy interesante. ¿Microsoft o Google? Ah, pues, imagino que te refieres como inversión, ¿no? A largo plazo, no como especulación. Bueno, bajo mi punto de vista, hay que distinguir, ¿vale? En primer lugar, Microsoft es una empresa más grande, Microsoft es una empresa más diversificada y Microsoft es una empresa y una inversión más segura, ¿vale? Digamos que las probabilidades de éxito son mayores invirtiendo en Microsoft a cinco años vista que en Google, ¿vale? Importante esto. Pero, claro, toda moneda tiene dos caras. La otra cara es que Microsoft tiene una rentabilidad potencial menos atractiva, es decir, ganarías menos dinero que el que ganarías con Google. ¿Por qué? Porque Microsoft ahora mismo está cotizando a un PER, a una valoración más exigente que Google. Insisto, tiene sentido porque es un negocio con menos riesgo, más diversificado, etc. Pero ahora mismo, el PER de Microsoft es de 31 veces beneficios, ¿eh? Esta careta, la acción, las cosas como son. Mientras que el de Google rondará los 20 y pico, pero te lo voy a confirmar ahora. Google está a 23 de PER. O sea, está significativamente más barata teniendo en cuenta que es una macrocorporación. Entonces, Google es un negocio menos diversificado. O sea, a ver, dentro de que sea Google, pero bueno, dentro de que estamos hablando ya de titanes, Google tiene más riesgos, un negocio menos diversificado, pero también cotiza una valoración menos exigente, por lo cual, si a cinco años todo esto de que Google va a ser sustituido por Bing y ChatGPT y todo eso, si eso no se da, seguramente con Google ganes más. Y si me tengo que mojar, yo me quedo con Google, ¿vale? Me gusta correr más riesgos, la verdad. Y los efectos red me gustan bastante. Vamos con otra preguntita. Arnau, sin falta, no me pierdo tu podcast. Oye, muchas gracias, de verdad. ¿Qué piensas sobre Amazon para comprar ahora? Pues, no sé si me la comentas para comprar para un swing trade, es decir, para especular a corto plazo o para largo plazo, así que te contesto rápidamente para los dos escenarios. Para corto plazo no me interesa, la verdad es una tendencia bajista lateral, no veo puntos interesantes, sigue por debajo de la media de 200 sesiones, para corto plazo no me interesa. Y para largo plazo, Amazon, a ver, que, ostras, es que, es cierto que Amazon hay que valorarla por los descuentos futuros de flujo de caja, lo sé, pero para mí es una empresa que ya empieza a ser madura, ¿vale? Y el tema del e-commerce, ahora mismo con este periodo inflacionario, los márgenes se han comprimido. En resumen, yo no invertiría en Amazon ahora mismo. ¿Por qué? Porque creo que la podemos ver más barata. También, para mí, incurres en un coste de oportunidad al comprar acciones de Amazon, ya que puedes comprarte, lo que hemos dicho antes, acciones de Google, que para mí tienen incluso menos riesgo y más probabilidades de éxito, la verdad. Obviamente, si tienes acciones de Amazon no pasa nada, es una empresa increíble, diversificada, o sea, dentro de que estamos hablando de que son las mejores empresas del mundo. Pero fuera de eso, a mí Amazon me parece que está un poco carilla, la verdad. Vamos con otra preguntilla. ¿Cómo identificas que una acción rompió con volumen? Vale, esta es una pregunta muy interesante. Ya sabéis que yo siempre, siempre, siempre me fijo en el volumen a la hora de entrar en una posición. Por eso, ya hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? Pero para mí, el volumen lo que hace es confirmarme que un movimiento del precio va en serio. Si yo tengo una acción que rompe un VCP o un Kapanhandle al alza, lo rompe, y si lo hace con volumen, es mucho más probable que ese movimiento tenga continuidad alcista, ¿vale? Esto lo hemos hablado muchas veces y, de hecho, en la guía de inversión, en el e-book, que seguramente muchos de vosotros habéis leído, y si no, te voy a dejar el enlace para que le eches un vistazo y lo compres. Por menos de lo que te cuesta un MacMenu, puedes leer y aprender nuestra estrategia desde cero, con ejemplos de los últimos 10 años. La verdad es que, ya fuera de coñas, la verdad es que me parece un super libro, las cosas como son. De hecho, estoy pensando hacerlo físico, pero bueno, de momento está solo en e-book. Bueno, si lo has leído, ya seguramente sepa la respuesta. ¿Cómo sé yo cuando una empresa...? ¿Qué llamo yo que haya más volumen? O sea, romper con volumen. Bueno, pues básicamente que el volumen esté entre un 30 y un 40... O sea, más de un 30% por encima de la media, ¿vale? En Weavool, por ejemplo, que es la plataforma que empleamos nosotros para analizar el mercado, te permiten poner una media móvil en el volumen, ¿vale? Entonces, te calcula de los últimos 20 días la media del volumen y si una empresa rompe ese día, o qué sé, si el volumen medio diario es un millón de acciones negociadas y de repente un día rompe con un millón setecientas mil, coño, pues eso es casi un incremento del 100%. Perdón, sería del 70%. Entonces, eso es significativo. A veces, normalmente las roturas así contundentes suelen ser dos veces el volumen medio e incluso más. Pero a partir de un 30% por encima del volumen medio, yo ya lo considero un volumen interesante para tener en cuenta. Vamos con otra preguntita, ¿cuánto tiempo tardas en analizar una empresa? Vale, a ver, depende de para qué sea la empresa. O sea, al final no es lo mismo analizar una empresa que vamos a tener durante un corto periodo de tiempo, que al final tampoco hace falta indagar mucho en sus estructuras de costes, porque al final nos da un poco más igual que estar analizando una empresa para hacer una inversión a largo plazo. Normalmente analizamos una empresa, antes de mandar la idea de inversión a los clientes de Boring Capital, yo creo que le hemos dedicado mínimo entre cuatro y ocho horas. Es cierto que es muy subjetivo, porque al final puede que estemos muchas horas analizando la empresa en sí, pero también estamos otras muchas horas analizando el entorno de mercado, el sector, el momentum. Entonces, no es como tan cuantificable, pero desde luego que muchas horas, entre cuatro y ocho por empresa, te podría decir, y no solo yo, sino que la analizamos de forma simultánea varios del equipo y luego ponemos en común nuestros pensamientos para ver si pensamos todo lo mismo o a alguien se le ha escapado algo. Esto es una práctica muy común, si tenéis amigos que les guste la bolsa, podéis hacer esto. La verdad que a mí me ha reducido bastante la probabilidad de que me salgan malas operaciones. Siguiente pregunta, ¿la recesión será larga? ¿Será a finales del 2023 al 2025? Pues la verdad que, te voy a contestar un poco así, ni lo sé ni me importa, la verdad. La recesión vendrá sí o sí, será más profunda o menos profunda, tampoco trato de jugar a ser Nostradamus, yo simplemente lo que hago es, leo el mercado, leo lo que hay y con eso tomo decisiones lo mejor posible. Si la recesión es corta, oye, pues mejor. ¿Que es larga? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Operaremos en consecuencia a esa recesión. Entonces, yo tampoco me taladraría mucho la cabeza en ese sentido, porque no es tan relevante, la verdad, no es tan relevante. Arnau, esta pregunta es muy interesante. Arnau, si consigo 250.000 dólares, ¿qué sugieres? Mi perfil es de baja tolerancia al riesgo. Voy a tomar tu pregunta como un, ¿qué haría con 250.000 dólares o 100.000 dólares, digamos, a nivel patrimonial sin asumir un riesgo alto? Yo lo primero que haría sería destinar el 20% a una compra de oro, ¿vale? No directamente ahora todo de golpe, porque está un poco caro, sino que lo haría DCA, ¿no? A lo largo del año, pues cada mes compras un poquito de oro, pero al menos un 20% tiene que estar en oro ahora mismo, que estamos viendo cómo el sistema está perdiendo confianza en las divisas, ¿vale? Eso desde luego. Es cierto que una parte, otro 20%, lo destinaría sin duda a índices indexados, no solo en Estados Unidos, sino por ejemplo el SP500, también el MSCI World, el Eurostoxx, igual metería incluso algo así un poco emergente como el Nifty 50 de India, ¿no? Para estar un poco expuesto. Y con el resto, yo creo que ahora mismo lo que haría sería comprar, me vais a matar, ¿eh? Pero para un perfil de bajo riesgo, comprar letras del tesoro estadounidenses, están pagando casi un 5%, oye, tranquilamente, perfecto. Como me has dicho dólares, imagino que estás en Estados Unidos. Si estás en Europa, puedes comprar letras del tesoro alemanas, por ejemplo, que tienen una calificación crediticia muy buena y pagan pues casi un 4%. Están muy bien, la verdad. Y con eso, más o menos, pues vas a tener una rentabilidad interesante, diversificada durante los siguientes años, sin comerte tampoco mucho la cabeza. A ver, vamos. ¿Tú también buscas roturas de máximos históricos para entrar en un valor? Pues sí, la verdad es que el 90% de las operaciones que hemos hecho en el último año, por ejemplo, en Boring Capital, han sido de rotura de máximos, o de pullback después de rotura de máximos. Solo unas pocas del año pasado, que entramos en corto en Banco Santander y entramos en corto en IAG, que ganamos más de un 10% en ambas operaciones. Quitando esas, que fueron excepciones, siempre entramos en roturas de máximos. No máximos históricos, con que sean máximos de 52 semanas me sirve, pero sí que en rotura de máximos, porque es que nos indica que hay más demanda cada vez. Al final, no hay ningún indicador que te diga que una acción tiene más probabilidad de subir que que el precio esté alto. Esto es de cajón. Vamos a contestar las dos últimas, porque se me está quedando un poco largo ya el podcast, tampoco es plan. Tengo 50 y meses de educación financiera para dentro de 10 años. Ostras, esta pregunta no la entiendo. Ostras, lo siento mucho. No la he entendido. Me sabe mal. Es que no entiendo la formulación. Bueno, vamos con la última, ¿vale? Ahora, en... Ah, vale, 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 perdón. Vale, que son dos preguntas. Vale, perdón. Voy a leerlas de nuevo. Quiero decir, es la misma pregunta, pero en dos stickers diferentes, como continuando. Tengo 50 y meses de educación financiera. ¿Para dentro de 10 años invertir en SP500 y BRKB como mayoritarias? ¿Qué opinas del Crow Lending? Vale, voy a contestarte primero a si invertir en SP500 ahora mismo o no. Que imagino que es la primera pregunta, el SPI, que es el ETF. Yo lo veo bien, pero también mirarían diversificar de forma mundial, ¿vale? Porque ahora mismo es cierto que vamos hacia un mundo más polarizado. Es posible también que Rusia y China lancen dentro de poco una moneda respaldada por oro para comerciar. Y eso al final puede quitar, digamos, tracción de Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos interesa cubrirnos de todos estos escenarios. Por lo cual, en lugar de un fondo indexado al SP500, tener uno al MSCI World, que recoge las 100 empresas más grandes del mundo, incluyendo americanas, europeas, australianas, chinas, etcétera, creo que es más inteligente a nivel de diversificación. Y luego, ¿sobre qué opino sobre el Crow Lending? El Crow Lending, para quien no lo sepa, es préstamos. Básicamente, deuda privada. Perdón, es renta fija privada. Una empresa necesita 10.000 euros y en vez de ir a pedirse al banco, pues te lo pide a los usuarios. Como si fuese un crowdfunding, pero de deuda. Yo, a ver, es una modalidad que me gusta. Además, ahora con los intereses altos puedes ganar dinero si te lo montas bien. Ahora bien, asegúrate de analizar bien la empresa o de tener un asesor que analice bien la empresa a la cual tú le estás dejando dinero. Porque si cometes un error y estás dándole deuda o financiación a una empresa que realmente no tiene operación o va a quebrar, te vas a quedar sin tu dinero. Entonces, asegúrate que antes de que prestes dinero a ninguna entidad, realmente sea solvente y realmente tenga posibilidad de devolverte el préstamo. Muy importante. Oye, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas en Spotify. Decirle también que si quieres hacerte cliente de Boring Capital, puedes hacerlo en boringcapital.net y empezarás a recibir todas nuestras ideas de inversión, las que nosotros esperamos con nuestro capital en tiempo real. Podéis consultar nuestras rentabilidades históricas en la web sin trampa ni cartón. Yo soy Arnaud Nogués. Me vuelvo a disculpar por la voz y que está un poquito más espeso hoy, pero no os iba a dejar sin episodio. Un abrazo y nos vemos el lunes con un nuevo episodio. Chao.